Música Nos tomamos la UPJ con la Secretaría de Gobierno, Derechos Humanos, DIPRON, Personería, Defensoría, Secretaría de Salud. Una jornada especial para atender a 150 habitantes de calle, les pudimos ofrecer desayuno, almuerzo, baño, ropa, calzado, atención médica, odontológica. Lo que se quiere es dignificar la esencia del ser humano, cultura y la música, dignifica el alma y transforma el pensamiento y desde allí es que estamos haciendo eso. Me dieron baño y me dieron alimentación. Me colaboraron con un corte de cabello, o sea, quedé como nuevo. ¡Gracias! Música Música Música